Es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos quedan cinco vueltas de combustible. leyes. han buceó Los como, se tienen diez minutos de llovía más. minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deberías cambiar a la mezcla 2. Mezcla 2. Nos quedan dos vueltas de combustible. Gracias por ver el video. 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 Última vuelta, repito. Última vuelta. Gracias por ver el video. ¡Qué carrera tan impecable! ¡Qué carrera tan impecable! Bueno, y así acaba otro excelente gran premio. David, ¿cuál ha sido en tu opinión la clave de este éxito. Creo que gran parte del resultado se debe ser posible queballó la clave de este Lovo? para maximizar la estrategia y mantener los problemas cerrados. Aquí vienen para subir al podio. Allá donde vayamos en todos los rincones del mundo, las banderas del caballo rampante dominan las gradas. Y hoy aquí desde luego ondean con orgullo. Ferrari vuelve a reinar en lo más alto. Dime, David, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Probablemente Carlos Sainz. Le ha salido redondo. Buen ritmo, buena estrategia, una actuación muy completa, yo diría. Con esto termina la carrera de hoy. Y David y yo nos despedimos ya. Hasta la próxima cita.